¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas, cariño mío? Con cariño y amor, Juan Alana, Chaito y el grupo Melodía. Amigo mío, quiero contarles, mi sufrimiento por un cariño, por ser tan pobre solo he quedado, hoy mi refugio son las cantinas. Si no me quieres, no te culpo, Cholita de mi vida. Saludo amigos, brindo por ella, en este vaso ahogo mis penas, si te has marchado pues nunca vuelvas, ¿por qué no encontrarás mi cariño? Ya no llores, no llores, no llores, no puedo olvidar, vamos ya un día. Amigo mío, quiero contarles, mi sufrimiento por un cariño, por ser tan pobre solo he quedado, hoy mi refugio son las cantinas. Amigo mío, quiero contarles, mi sufrimiento por un cariño, por ser tan pobre solo he quedado. Amigo mío, quiero contarles, mi sufrimiento por un cariño, por ser tan pobre solo he quedado, hoy mi refugio son las cantinas. ¡Ya la vamos! ¡Adiós, chancha! ¡Ayudo, chancha! ¡Ayudo, chancha! ¡Adiós, chancha! ¡Adiós, chancha!